Crisis en Gabón Gabón ha sido sumido en una crisis política después de un golpe militar que resultó en la suspensión de su membresía en la Unión Africana. Un grupo de oficiales militares gaboneses anunció la toma del poder, anulando los resultados electorales recientes que habían confirmado a Ali Bongo como presidente para un tercer mandato. Esta acción provocó represalias internacionales, con la Unión Africana condenando firmemente la toma del poder y suspendiendo a Gabón hasta la restauración del orden constitucional. Soy Félix Riaño y este es un flash diario del siglo XXI ESOI. Tecnología, ciencia, entretenimiento y actualidad internacional explicada. La historia de Gabón tiene matices que deben entenderse. Durante casi 56 años, la familia Bongo gobernó el país y Ali Bongo, el presidente reelecto, heredó la posición presidencial tras la muerte de su padre en 2009. Gabón, oficialmente llamado la República Gabonesa, es un país ubicado en la región de África Central, bañado por el océano Atlántico en su costa occidental. Limita al norte con Camerún, al este y al sur con la República del Congo y al oeste con el océano Atlántico. Aunque es uno de los países menos densamente poblados de África, destaca por su rica biodiversidad y grandes reservas de petróleo. Durante 56 años, Gabón estuvo bajo el control de la familia Bongo. Ali Bongo asumió la presidencia tras la muerte de su padre en 2009. Las acusaciones recientes de fraude electoral intensificaron las tensiones, culminando en el golpe militar. Ahora, el general Bryce Oliguli Ngunema emerge como una figura central, prometiendo una transición política. Gabón tiene problemas más profundos en juego. Las alegaciones de corrupción, el descontento social y las tensiones políticas que llevan décadas enraizándose en el país han alcanzado un punto de ebullición. El general Oliguli y la familia Bongo han enfrentado acusaciones de malversación de fondos y de corrupción. Finalmente, el destino de Gabón está en el aire. A pesar de la promesa de una transición, muchos se preguntan si el general Oliguli realmente ofrecerá el cambio que el país necesita o simplemente será una continuación del dominio de la familia Bongo. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario del siglo XXI ESOI. Tecnología, ciencia, entretenimiento y la actualidad internacional explicada.